El secretario general de la sección 22, Rubén Núñez Ginés, informó que los maestros adelantarán el inicio del ciclo escolar 2015-2016. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el reinicio a clases está programado para este lunes 24 de agosto, sin embargo los maestros de la sección 22 no acatarán el calendario escolar. Con la Secretaría de Educación Pública y como movimiento democrático, iniciar el ciclo escolar 2016 a partir del 20 de agosto y que además este proyecto ha diseñado un calendario en donde tendremos que conocerle a todos los asociados de familia y a las comunidades, que esta acción tiene que ver con la resistencia casi sin y pacífica y que los padres de familia que traen a todos los maestros de la sección 22, los maestros de la sección 23, esta acción de la sección 23, el rey de la sección 23. Estas acciones forman parte de lo que llamaron una resistencia pacífica en contra de la reforma educativa. Será este próximo jueves 20 de agosto cuando más de 80 mil trabajadores de la educación regresen a las más de 14 mil escuelas de educación básica en todo el estado. De acuerdo con la Comisión Política de la sección 22, llevarán a consulta de los padres de familia un calendario escolar alterno con el que supuestamente se aprovechará más el tiempo de aprendizaje. Para Diario Marca, Rubén Cruz.